Vamos a seguir cantando Todavía quedan restos del medal Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja Cual promesa de llenar el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pides nada a cambio de lo que da Suele ser No confiesa ni una pena Nadie sabe al día Nadie sabe al día No confiesa ni una pena Todavía no pregunté No confiesa ni una pena 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 Simplemente soñé La pena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!